Hola chavales, yo soy el BurgerXB Y hoy os traigo este contenido Bueno chavales, como buscar y capturar Aaaaaah Cobalion, que combina con cobalto Bueno chavales, en este video vamos a buscar y capturar A ese espadachín místico cosa Que aparece en Tesselia y luego aparece en la pelicula De que el deo, donde el deo es sumamente jodido Por el Kyurem, si el Kyurem De la pelicula es un cojonudo, porque al La generación le gustan los cojones, la generación, digo Los creadores, por dios, en este video Vamos a buscar y capturar a cobalto Y también vamos a ver lo que se requiere para Que aparezca, ingrediente número uno Necesitamos muchas medallas de Tesselia Ingrediente número dos Necesitamos completar la visión de Kyuremcita O sea, cuando Kyuremcita le da Una adicción y empieza a matar a todas las cosas Que se... Controla de Burger, no viniste a hablar de pechos o pokémoncitas Tal vez sí, obviamente lo que sí será Obligatorio sería ganar la liga Tesselia Y luego aparece el evento ese Los alpachines se van, se reparten por las islas Y... Bueno, están en zonas sumamente ocultas Donde es fácil hacer cosas malas Por las pokémoncitas Cosas malas Que a ellas les gusta Bueno chavales Lo primero que tenemos que hacer es Nadar desde la región Star Session Hasta la Hunglation Y largarnos hasta el pueblo Brokjohn Bueno chavales Una vez que estemos aquí en Polok Brokjohn Como se llame Donde está el Centro Meteor de Huevos Sí, Centro Meteor de Huevos Eso dice Centro Meteor de Huevos Burger, ahí donde se Centro Meteor de Huevos Puto Y ahora Eso está montado Tú siempre vas con el montaje Pero bueno, seguimos para acá abajo Oh, una alteracita Sin distracciones Nos largamos a este río Escalamos el Tamaranata Un perdón que escala Nos paramos aquí Nos ponemos repelentes sin algún motivo Viajamos por aquí Y luego de eso tenemos que dar una vuelta por acá Y luego por aquí así justamente Y bajar por aquí Y luego por acá Y... ¡Coño que no soy un taxi señorita! Soy Burger Ay por Dios, es que no me dejan estar Nos paramos por aquí Guardamos la partida para no perderla Nos movemos por acá como gusanos Y... ¡Oh! Cobalto, Cobalto ¿Estás ahí? Bueno Cobalto Las mentiras son del diablo Así que eso te convirtió en... ¿Qué va? ¿Eres hembra? ¿En serio? ¿Me muestras ese paquete? ¿Esto por qué no me muestras el paquete? ¡Eres una tonta! Bueno, pues te jodes Pero bueno chavales Ya que estamos aquí Lo que tenemos que hacer es guardar la partida Y ahora a caernos a mandarinazos Es un cobalto salvaje ¡Oh por Dios! Es cierto Cobalto es de hembra ¡Oh por Dios! ¡Pero es de hembra! Lugiacita, hembrecita Contra cobalto ¡Hembrecita! Vamos nazis Vamos a revivirte Para que... Te den unos mandarinazos A... Cobalto ¡Vamos! Y ahora sí Ingrediente esencial ¡Tronito! Otra vez ¡Oh sí! Ya le doy el tronito Y ahora encárgate del trabajo ¡Oh por Dios! ¡Sate, sate, sate, sate! Al parecer ya estás muy baja de vida Y ahora chavales Hay que lanzar en una burger pelota ¡Pelota! Capturadora de cobalto citas Tocadora de pechitos de cobalto citas ¡Ehm! Sate, sate, sate Súper, súper, súper Spadachin Capturadora ¡Hola! ¡Oh por Dios! 6% Esto va a ser épicamente burger fácil ¡Sate, sate, sate! ¡Suscríbete! ¡Woo! ¡Fue facilito! ¿Quieres ponerle nombre a Cobaltosita? ¡Claro! Cobaltosita ¡Mmm! Cobaltosita Es pinca resistente Bueno chavales Espero que les haya gustado el video Si es así pues no olvides regalarme Tu me gusta Más Tu comentario Bueno pues eso es gratis Y para saber si están vivos Si es la primera vez que ves uno de mis videos Te invito a suscribirte Hay contenido de calidad Que les puede gustar Y no se olviden de activar la doblada campana Para que YouTube les avise que Burger ha subido un nuevo video Y si te gusta el canal Y su contenido Bueno pues te invito a compartir el canal con tus amigos Para que conozcan este divertido canal Y pasemos todos buenos ratos Y ahora una pregunta random Entre Mealtime Zorowak Y Lugarita ¿Cuál de esas Pokémoncitas prefiere? Deja tu respuesta en los comentarios Pero bueno chavales Sin más cosas que decir Chao Y nos vemos chavales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!